Creo que Oberá tiene lugares muy hermosos, no solamente en lo que es la ciudad de Oberá, sino también dentro del departamento de Oberá. Salto Oberrón es uno de ellos, Jardín de los Pájaros, como te he contado, y Termas de la Selva. Son emprendimientos que funcionan durante todo el año. Pero también contamos con otros emprendimientos que también existen y que son privados, como Ruta del Té, como Monte Aventura, como los saltos que tenemos que cerquita aquí, como el Crisuc, el Salto Paca, el Sendero Pindó, y acá muy cerquita también Piedras Blancas y Salto Encantado. Son emprendimientos que nosotros, dentro de lo que es el égido de los 70, 80 kilómetros que tenemos dentro de Oberá, los promocionamos porque sabemos y entendemos que el visitante busca un lugar donde quedarse a dormir, y eso tiene Oberá, tiene la infraestructura para poder alojarse, una infraestructura para poder quedarse a comer, a disfrutar de la noche, y en eso estamos trabajando. Tenemos una comunicación muy fluida con todas las entidades, con la Cámara de Turismo, Sierra Centrales, con los emprendimientos, tanto gastronómicos como hoteleros, también con el Ministerio de Turismo, un permanente contacto con ellos, y los que también nos facilitan mucho trabajar más tranquilos. De hecho, ya empezamos hace ya una semana recorridas con diferentes emprendimientos de alojamientos, donde nos ponemos a disposición, les ponemos a trabajar con ellos en cuanto a las necesidades, y de qué podemos trabajar nosotros desde la Dirección de Turismo para facilitarlo o ayudarlos a ellos también en sus cuestiones o en sus necesidades que tienen día a día. Comenzamos rápidamente en lo que era puntualmente el predio del Salto de Rondo, porque se nos acercaba la temporada de verano y teníamos que tener todo listo con tiempo para hacer las habilitaciones, así que ese fue por ahí el primer paso que dimos dentro de la dirección, así que creo que muy contentos porque la verdad que tuvimos una temporada muy exitosa en nuestro predio, creo que estuvimos a la altura de los servicios que los visitantes nos pedían y que nos exigían también que tengamos dentro del predio una serie de servicios, así que los fuimos llevando a land y ejecutándolos, así que muy contentos por ese sentido, y luego ya trabajando en los otros dos atractivos que es el Jardín de los Pájaros y Termas de la Selva.